Hola, bienvenidos a mi canal Logan Excel. En este video les voy a enseñar un truco de cómo consolidar varios archivos de Excel en uno solo y realizarlo en unos cuantos segundos utilizando PowerQuest. Esto es muy útil ya que nos ayudará a crear bases de datos de manera organizada y crear procesos automáticos para la generación de la información. Tomaremos de ejemplos archivos de flujos de caja diario de un video anterior y lo consolidaremos en uno solo con el fin de crear reportes, tablas, informes o dashboard. Mi nombre es Eric Avila, ¡comencemos! Bueno, vamos a comenzar. Aquí les traigo en este nuevo tutorial la manera de consolidar varios archivos en uno solo. Vamos a tomar de ejemplo el flujo de caja diario que hicimos en un video pasado. Y suponiendo que esta información lo hacemos de manera diaria, aquí les voy a mostrar. Aquí tenemos los diferentes meses. Ahorita tengo julio, agosto, septiembre, octubre. Pero, ¿qué pasaría si yo esta información la quisiera consolidar en un solo archivo y donde yo solamente esté colocando el nuevo mes, en este caso noviembre, diciembre, 21 y que a su vez lo tenga consolidado, en este caso este es el archivo final, donde tengo desde el archivo de julio hasta lo que es octubre. Esto con el fin de hacer una sola tabla consolidada y que a su vez me va a ayudar en este caso a realizar un dashboard que lo veremos en un siguiente video y que me va a ayudar a analizar cada uno de mis datos de esos flujos que yo de manera general consolidé a través de mi Power Quering, donde voy a tomar todos estos datos y poderlos consolidar. De mi archivo original donde hacemos el flujo de caja diario, hacer un consolidado por cada uno de ellos. Vamos a iniciar. Primero que nada vamos a la parte del menú de datos y vamos a hacer lo que es la obtención de estos datos a través de un archivo en la opción desde una carpeta. Esta carpeta yo la tengo colocado en el escritorio y le coloque base de flujos. Le vamos a escoger esa base de datos, le vamos a abrir. Se va a abrir el entorno de Power Query y donde nos va a validar que efectivamente aquí hay tanta cantidad de archivos, están aquí todos los flujos y le vamos a dar clic en transformar datos. En este caso se nos abre por completo el entorno de Power Query y del cual nos abren varias columnas. De esas columnas solamente voy a necesitar dos. Necesito el encabezado o el título del archivo y la primera columna donde tiene toda la información desglosada que tiene cada uno de los archivos. Le damos clic derecho y le damos en la opción quitar otras columnas. De esta manera solamente tengo las que yo necesito y ahora necesito empezar a colocar qué fecha pertenece a este archivo. Vamos a quitarle del encabezado una parte importante es que siempre sus archivos estén estructurados y tengan la misma encabezado y lo único que cambia es la fecha. Esa es la clave de empezar a utilizar Power Query y para que empecemos a consolidar. Yo lo voy a quitar si se dan cuenta tiene un .xlsm. Este se lo voy a quitar. Voy a la opción de reemplazar valores. Voy a colocar esa parte y lo voy a reemplazar con un nada. Ahora le voy a quitar el título de flujo de efectivo diario y de igual manera con reemplazar valores. Lo reemplazamos por un nada. Ya tengo la fecha y un paso más necesito en este caso es transformar en el icono de la fecha y colocar analizar. De esta manera me convierte esa columna que yo tenía en fechas en un valor original con la fecha no en texto como lo teníamos sino con la fecha que debe ser. Entonces ya tengo lo que es la fecha y el archivo. Ahora vamos a darle clic aquí en combinar archivos y de esta manera lo que hace Power Query es abrir este pequeño entorno. Vamos a escoger la pestaña de flujo porque cada uno de los archivos en su pestaña se llama flujo. En este caso escogemos la pestaña de flujo. Le voy a dar a aceptar y me convierte cada uno de los archivos en uno solo. Pero antes necesito hacer una pequeña corrección ya que no tengo la columna de la fecha. Power Query no la considero. Aquí tenemos una serie de pasos que está haciendo Power Query que se quedan como grabados y en los últimos lo que vamos a hacer es darle un tachecito aquí. Un tachecito aquí. Y estando en este último punto vamos a ver la columna de transformar archivo y aquí es donde necesitamos darle clic en este pequeño botoncito y le vamos a dar a aceptar. De esta manera ya tengo las fechas ahora sí, la columna de las fechas. Esta también esta columna no la vamos a necesitar, la voy a quitar. Y tenemos todas las columnas con los diferentes encabezados. Entonces ahora lo que sigue es analizar esta información y solamente colocar o dejar las columnas que voy a necesitar. En este caso va a ser desde la fecha hasta la última columna que tengamos valor. En este caso me parece que es hasta la Ciudad de México porque no necesito el total de las la sumatorias porque voy a hacer por cada uno de los diferentes estados, perdón ciudades, voy a hacer un total. Entonces no necesito esa última columna. Vamos a darle quitar otras columnas para solamente dejar las que necesito y con esto empezar a normalizar. Vamos a ver un resultado previo. Lo vamos a dar cargar, cerrar y cargar en. Y vamos a dejarlo en esta parte donde tengo ojo de cálculo existente. Vamos a dejar aquí, en la B7. Carga todas las filas, que tenemos 21.000 filas. Y vamos a ver cómo queda nuestra información previa. Tenemos todas las fechas de los diferentes meses que comprende en mi carpeta y los diferentes conceptos así como las ciudades por cada columna que tenemos. Entonces vamos a empezar a checar la información. Y yo necesito en este caso repetir cierta información. Entonces vamos a analizar el flujo original. Esta es mi plantilla original. Y recuerden que cuando les expliqué, tengo en este caso dos conceptos principales. Los recursos disponibles o el efectivo disponible, que es la comprensión de todos los conceptos, las entradas de los bancos y lo que es el efectivo o cheques a depositar, menos todos los recursos necesarios para la operación. Esto nos daba un flujo, en este caso neto. Entonces necesito dos conceptos. Los recursos disponibles y los recursos de operación. Con esos dos voy a empezar a jugar con la información dentro de Powerpoint. Si esa es la clave, entonces necesito en este caso colocar esos recursos disponibles a la izquierda de mi columna y repetirlo cada uno de ellos. Para eso voy a necesitar esta pequeña tabla que ya tengo hecha. Voy a necesitar qué son mis recursos disponibles y qué es mi recurso de operación. ¿Por qué voy a necesitar esto? Porque voy a agregar unas pequeñas funciones condicionales para repetir estas columnas en base a los conceptos que encuentre y a su vez me retorne que esto pertenece a un recurso disponible o un recurso de operación. Estos conceptos es simplemente lo que hago es, tomo mi archivo original, vamos a hacer una copia para que vean cómo queda, y lo que hago es, ok, este se va a llamar recursos disponibles, entonces digo, ah bueno, este concepto, todos estos conceptos hasta aquí son recursos disponibles. Entonces estos que son vacíos, el total, estos totales o encabezados no son conceptos como tal, entonces estos son recursos disponibles. La otra que necesito es recursos de operación, entonces ahora en la parte que voy a repetir, recursos de operación hasta el último concepto, y revisamos este vacío, este total y este no son conceptos, este total quitamos, quitamos, y solamente representamos los conceptos que van a tener valores. Entonces, el siguiente paso es agregar ahora unos pequeños subtítulos, vamos a agregar otra columna más, y a cada uno de estos conceptos necesito saber, aparte de que ya tengo que es el recurso disponible, a qué me refiero. En este caso, por decir, esto es banco, aquí ya tengo unos conceptos, los puse de este lado, y del cual estos están representados aquí. Necesito banco dólares, estos son mis bancos en dólares, este es efectivo y cobranza, estos que dicen recursos de operación son cheques no cobrados, el que sigue son las obligaciones, y el que sigue reserva, y por último gasto corriente. De esta manera tengo ya uno principal y uno secundario. Entonces, lo que hago es tomar estos conceptos que ya tengo, voy a agregarle lo que es un filtro, y tomo esos valores que están aquí, que son los mismos que tengo representados, voy a copiar, son los mismos que tengo representados aquí, que lo tengo acá. Entonces, hice una tabla con unos conceptos, y a esto, simplemente lo que hago es agregarle estos conceptos, le agrego un ID, no más para que vean cuál es el consecutivo que sigue, en este caso uno. Entonces, a todo eso, lo convierto en una tabla, y listo, ¿no? Esta es mi tabla, que realmente con la que trabajo, la voy a borrar. Entonces, de esta manera, y lo que voy a hacer ahora, esta tabla, la voy a, en este caso, la necesito vincular con mi hoja, que ya tenemos de Power Query. Necesito hacer ahora una consulta, en este caso, me voy a datos, y hacer una consulta desde la hoja, o sea, tomar esta misma tabla que tengo ahí, para que la jale, y ya la tengo en tabla de conceptos, y voy a empezar a relacionar, a través de funciones condicionales, esos conceptos. Antes de empezar, necesito agregar una columna de índice. Nos vamos a la parte que dice agregar columna, y vamos a la parte que dice columna de índice. Esto para asegurarnos que va a tener cada fila el orden que necesitamos, antes de empezar a normalizar. Bueno, ya está el índice. Ahora, el siguiente paso es colocar cada uno de estos conceptos que acabamos de agregar, de recursos disponibles y recursos de operación. Entonces, vamos a ver en qué parte están recursos disponibles. Los recursos disponibles los encontramos en el encabezado, que se encuentra hasta acá arriba, y todos los que están hacia abajo van a ser recursos disponibles, hasta esta parte del renglón. Y aquí empiezan los recursos que vamos a necesitar por la operación, pero no se llama de la misma manera. Es importante tener que estos conceptos sean iguales a los que tenemos aquí, para empezar a hacer la relación de estos conceptos. Entonces, tengo que cambiar este nombre, este que dice aquí, menos recursos necesarios para operar, para que se llame como yo lo necesito. Entonces, lo que voy a hacer es, lo voy a copiar, se llama recursos operación, con acento en la O, y aquí le voy a dar reemplazar, pegamos el concepto, y aquí le ponemos recursos operación. Le voy a dar aceptar. Ok, ya tengo recursos disponibles, y ya retengo recursos operación. ¿Esto para qué? Para que ahorita que empiece a relacionar, en cada columna me va a aparecer ese nombre. Bueno, ya que tengo los dos nombres correctos, nuestro siguiente paso será combinar las consultas. En este caso, nos vamos a la parte de inicio, y donde dice combinar consultas. Vamos a seleccionar la columna número 2, y la vamos a combinar con la tabla de conceptos. Le vamos a dar con la columna que dice flujo, empieza a cargar, ya que terminó de cargar, le damos a aceptar, se nos abre esta nueva columna, le vamos a dar clic aquí, y solamente necesito que se expanda lo que es el concepto de flujo. Le doy a aceptar, le damos a ordenar otra vez al índice, porque se me acomodó de diferente manera, y recupero otra vez la información a como estaba originalmente. Entonces, ya tengo recursos disponibles, que me identifica donde tengo todos los conceptos, así como lo que es los recursos de la operación. Pero estos que están vacíos los necesito llenar, porque esos recursos o esos vacíos son recursos disponibles. Entonces, lo que hago es, clic derecho, vamos a rellenar hacia abajo. Esta columna la voy a pasar aquí, y vamos a ver previamente cómo va quedando nuestra tabla. Y vean, tenemos nuestra tabla, ya identificando cuáles son los recursos disponibles, cuáles son los recursos de la operación, y así por cada uno de nuestros archivos. Pero necesitamos eliminar todo aquello que está vacío, o que no necesitamos. Entonces, regresemos a nuestra consulta de Power Query, y vamos a seguir editando. Ahora vamos a la parte de la columna número 1, y vamos a quitarle lo que es el nulo. Vamos a poner los encabezados en cada columna, y vamos a la parte que dice usar primera fila como encabezado. Ya tenemos nuestras columnas con sus perspectivas ciudades, y vamos a empezar a ver qué datos son los importantes, porque tenemos aquí varios totales, espacios vacíos, y en este caso vamos a combinar lo que es la columna 4. Seleccionamos la columna, y de la tabla de conceptos, solamente necesitamos la que hicimos anteriormente, la descripción. Le doy lo vamos a aceptar. Vamos a expandir solamente esos conceptos que necesitamos, o más bien, vamos a expandir la descripción que necesitamos. Una vez que se expandió, estamos viendo que está duplicado los conceptos, porque estamos viendo que el índice aparece dos veces. Vamos a solventar esta situación, y le vamos a quitar duplicados. Ahora sí, solamente tenemos un valor, y no tenemos la descripción repetida. Vamos a colocarla al principio, y listo. Entonces, todo aquello donde tenga concepto, es lo que tenemos nosotros en la tabla de acá. Entonces, vamos a quitar los nulos, y ya tenemos nuestra tabla organizada, con todos los datos. Ya nada más para terminar, si yo quisiera agregarle lo que es esta columna de conceptos, quisiera hacer una subcategoría, en este caso, vamos a hacer una combinación, de la descripción, de la tabla de conceptos, con la descripción, pero para que nos dé los conceptos, expandimos, ordenamos, por el índice, está duplicada otra vez la información, pero, quitamos los duplicados, la colocamos al principio, y listo. Tengo mis conceptos principales, que son los recursos disponibles y de operación, una categoría, donde hago un pequeño resumen de cada concepto, y la descripción de cada uno. Entonces, vamos a ver los datos que tenemos, el ID, los conceptos, los estados, de esta manera, tengo la información, vamos a cambiarle el nombre aquí, que esto sea fecha, a esta le voy a poner, a esta le voy a poner flujo, a esta le vamos a cambiar el nombre, y le vamos a poner concepto, y esta, le vamos a colocar descripción, quitamos la columna 4, y quitamos el índice, y las columnas que tenemos con los estados, vamos a, en este caso, esos null, los vamos a reemplazar, el null, por un cero, ya que reemplazamos los nulos, ahora si, le damos, esas mismas columnas, en tipo de datos, le damos número decimal, cargamos, y cerramos, y vean, que tenemos nuestra tabla, depurada, donde tenemos acomodado, por la fecha, por dos conceptos, que estoy desglosando, que son disponibles de operación, por una categoría, si son bancos, dólares, efectivo, cobranza, gastos corrientes, obligaciones o reserva, y su descripción, de cada uno, de los conceptos, que tenemos, en nuestra tabla, así como, los datos, de cada estado, esto, me va a ayudar, a hacer, lo que es la base, para mi dashboard, aquí tengo lo que es, el resumen, de esa información, pero, le falta un pequeño paso, la sucursal, la tengo en una columna, entonces, vamos al editor, para que quede, cada estado, en una sola columna, ya, para el último paso, es en este caso, vamos a, a seleccionar, las columnas, que necesitamos, que se integren, en una sola, y lo vamos a, transformar, le vamos a colocar, anular, dinamización, de columnas, entonces, ya tengo aquí, lo que es, le cambiamos el nombre, tenemos los, podemos poner las sucursales, y, esta, que es la que nos va a representar, el valor, cargamos, y listo, tenemos toda nuestra información, organizada, ahora sí, o la sucursal, que necesitamos analizar, esta es una manera, de nosotros, poder utilizar, Power Query, de tener un archivo, como estos, que hacemos de manera diaria, donde, utilizamos una categoría, y que esta categoría, la cargamos, a Power Query, y a través de combinar, en este caso, esas columnas, hicimos, lo que es la normalización, de la información, y obtenemos, este tipo de, de tablas, donde ya tenemos, consolidada, en este caso, todos nuestros flujos, o todos nuestros archivos, en uno solo, que antes los teníamos, en cada carpeta, ahora, lo tengo, de esta manera, y para comprobar, podemos agregar, el siguiente día, el último día, es el primero de octubre, aquí tengo, un archivo, donde vamos a, agregar, en este caso, el siguiente día, vamos a copiarlo, tenemos el siguiente día, el 2 de octubre, nos vamos a nuestro Power Query, y le damos a actualizar, a nuestra tabla, y vean, de esta manera, se acaba de actualizar, el día 2, con su respectiva información, en unos cuantos segundos, consolidamos, nuestra información, utilizando, Power Query, espero que les haya gustado, este video, donde nosotros, a través de diferentes maneras, de normalizar, poder convertir, esta información, déjenme un comentario, que les pareció este video, en la descripción, les voy a dejar, los archivos para practicar, de mi parte, sería todo, y nos vemos, en un próximo video, hasta la próxima.